Hola, mi nombre es Gustavo y él es mi amigo Eric. Nosotros somos Troopers con el Kansas Highway Patrol. Nos gustaría informarles a todos que el Kansas Highway Patrol está contratando nuevos oficiales alrededor de todo el estado. Los Troopers estamos dedicados a salvar vidas tras enforzar las leyes. Como Troopers pueden ayudar a su comunidad durante problemas civiles y desastres naturales, proteger niños y el público tras inspeccionar autobuses de escuela, otros vehículos y educar al público sobre la seguridad del tráfico. Troopers patrullan las calles y las autopistas de Kansas, enforzando las leyes de tráfico, asistiendo conductores y arrestando criminales. Troopers investigan choques de vehículos y ayudan a otras agencias relacionadas con ejercer la ley. Para ser un Trooper, necesita estar libre de convicción criminal, ser ciudadano americano y tener al menos 21 años de edad cuando el entrenamiento vaya a comenzar. Debe pasar pruebas de visión y de audio y tener buena condición física y mental. Candidatos deben tener la licencia válida en los Estados Unidos y estar dispuestos a trabajar y vivir en cualquier parte del estado de Kansas. Si usted o alguien conocido está interesado en tener una carrera emocionante como una de State Trooper y servir su comunidad, haga de esta su carrera y contacte a nuestro reclutador. Pueden llamar al 785-296-8367 o envíe un correo electrónico a ksstatetrooper at ks.gov. Si quiere más información, puede ir a nuestra página web, kshighwaypatrol.org. ¡Gracias!